Esta vez creo que ni me escuché antes, güey, pero te decía que en tu noche iba a regresar otra vez a Hidalgo, güey. Ah, ¿y eso, güey? Enemigo entrando en el área. Este... ¡Otra vez! ¡Lisita! Ah, va. Ya que no hay mucho que hacer aquí. RCX de aliado en la zona, güey. Entrega de armamento aliada en camino. Agarren su... Torre animación. Contrato cumplido. Buen trabajo allá afuera. Casa acercándose. Vean la nueva zona segura. Está Chalazar, es el que tiene en la feria. Chalazar, ¿cómo lo hace más? Oye, estoy en el 3X. Ya. Ah, voy por el azar, no sé. No tomes. Entrega de armamento aliada en camino. Solo quedan 25. ¡Sigue así! ¡No había aliado arriba! ¡Esterminé llevando a mi iguana! ¡No! ¿Y por qué no la deja...? Ah, es que te ibas a ir dos días, ¿eh? Tampoco no aguanta los dos días, güey. Tampoco no aguanta los dos días, güey. Tampoco no aguanta los dos días, güey. Es que el pedo es que no come, güey. Tenemos que meter con una jeringa. No mames, ¿por qué, güey? No quiere tragar pinche huevona, güey. Ten, John, compra un UAB o algo así, güey. ¡Ay! Ten. Allá nada más los pinches gatos ya se la querían ejecutar. UAB aliado arriba, iniciando barrido del radar. A la siguiente área, asegura el perímetro. ¿Vamos? Hacia dónde? Al contrato. Tenemos gente enfrente de aquí en la casa. La mucca, al arco. Atentos al objetivo. Nada más así, machas, King. No están haciendo nada, ¿verdad? No. No han parado. El único que llevas, creo, de pinche John, güey. Ah, no. Solamente sí le doy un puto si está en movimiento y ya no. A ver, si hay gente por aquí. Ahí otro, está su compañero enfrente. Ok. ¿Vamos? Vamos. Enemigo entrado en el área. Está arriba. Por arriba. Por arriba. Me reventó, me reventó, hijo de perra. Se salió, se salió, se salió. Atrás, 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 atrás. Está abajo. Va para arriba. Va para atrás. Arriba. Está buena. No hay nada. Y hay otro. ¿Qué es eso? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No. Alcuna. 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 Lo duele a donde está 확실히 está bien. ¡Ahhh! ¡Aquí hay gente abajo! ¡Uy! ¡Vete! ¡Me abajo! ¡Se dio! ¡Se está moviendo! ¡Cantos! ¡Pico! 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 ¡Dale! ¡Se lea! ¡Va para arriba! ¡No mami! ¡Lanzando una turbidora! ¡Gaz acercándose! ¡Ahhh! ¡Estamos en la zona segura! ¡Utentos al enemigo! ¡No mami! ¡Se puso chingón! ¡Aficionados que viven la intensidad del corazón! ¡Aquí hay blindaje corporal! No había gente en las armas, ahorita que fui no había gente ¡Está bien bien! ¡Enemigo entrando en el área! ¡Gaz acercándose! ¡Vean la nueva zona segura! ¡Uy! ¡No mames! ¡Llegó por atrás! ¡Yan voy bien! ¡¿Quieres volver a pelear?! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡En la escalera! ¡En la escalera! ¡Sí! Ahí atrás se salió por la escalera La escalera de la ventana Esto es el objetivo La ventana Estaba acordando del trino De sus giras con patitas Es una banda, pinche trino Lo daba desde la loca al wey Acá lleno, acá lleno La vía En la cárcel Ese compa ya está muerto Le dijo, pinche puto camisero No mames, si yo voy llegando Casa acercándose Revolta Contacto No me vi Ah, no me vi Ah, traigo máscara, traigo máscara Ah, me bajó Hasta arriba Aguasa, aguasa, aguasa Si bien No, no puede ser Si tienen dinero hay unas cientos por ahí No, pues yo ya estoy yendo No, más de alguna nueva zona segura Estabas entre los cinco Ya están acercándose No estás tu ataque de precisión güero Ahí no hay Objetivo marcado, envíenlo Aquí Stryker 3, recibido Ataca en camino Espete, cabrón No hay ni idea ¡Ahhh! 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 ¡Eso! ¡Eso! Es por último contra el objetivo ¡Oh no! ¡Buenísimo! ¡Eso! ¡Oh! ¡Eso! Esa era la única forma de esquivarte ¡Te la reúnen! ¡Sí! ¡Oh no! ¡Qué bueno que me hiciste caso! Y yo no sabía que tenía ataque de precisión No sé dónde lo agarré Es que esa era la salvación ¡Damn! ¡Ja, ja, ja! Entonces la voy a volver a subir ya Es quien te quiere ver como tú ¡Oh, chaval! ¡Suscríbete al canal!